¡Hola! Amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Smash Court Tennis 3, de nuevo aquí en el modo edición porque soy imbécil y bueno, resulta que lo que jugué no se guardó, así soy yo, imbécil, en fin, he creado exactamente el mismo personaje o prácticamente un poquito más, un poquito diferente quiero decir, y bueno, iba a decir más peso y no sé si más mamadísimo que de lo que ya estaba, pero bueno, lo que vendría siendo el peinado y demás, pues prácticamente está todo exactamente igual, la verdad, o eso creo recordar, en fin, luego tenemos el estilo que lo he puesto aquí, mira, mira, mira que marcha lleva el colegui, mira que marcha lleva Juanito, en fin, fin de edición y vamos a empezar de nuevo la serie, ¿vale? Capítulo 1, voy a renombrar el anterior, este sí va a ser el capítulo 1, muchas gracias por el apoyo que tuvo el anterior capítulo, seleccionar un rival y empezar partido, eh, sí, venga, o sea, puedo ponerme aquí ahora a cualquiera, yo lo del rival no lo entiendo, pero vamos a ponernos ahora a Nadal, ¿por qué? Porque, porque sí, mejora las habilidades, bueno, estas reglas ya las leímos al principio del juego, así que ya sabemos jugar un poquito al juego, además me habéis ayudado un poquito en los comentarios, eh, así que vamos a empezar, se supone que cada página de estas es un mes, mes uno, mes dos, además esto, eh, lo lógico sería que si yo sigo pasando, pues llegaríamos al doce, ¿no? Así para corroborar las cositas, exacto, y como veis, pues ya no, o sea, pone aquí terminar tour, ¿no? Así que vamos a salirnos, no, no la liemos y terminemos el tour, y aquí tenemos nuestro estilo, nuestro, es el mismo estilo que, ah no, esto es la ropa, los parámetros, esto era, siguen siendo los mismos, es cierto que ahora mismo estoy a cero, pero bueno, al menos ya conozco todo esto y no nos vamos a parar y me resulta bastante, bastante interesante, sobre todo todo este tema, así que, ey, ya lo tengo más que visto, en fin, volvemos y directamente vamos a ir al primer plan, vamos a hacer el primer desafío que va a ser un campeonato, porque sí, y voy a intentar ganarlo, yes, vamos a intentar ganarlo, vamos a ver qué tal se nos da, esta vez no juego con el británico, juego con un estadounidense, Darrell Moses, así que vamos a empezar el partido y a ver si podemos hacer algo, vamos a ver si podemos hacer algo, ay, en fin, vaya, vaya fails, vaya fails, imagino que ahora sí que haré o empezaré a hacer algunos cortes en el entrenamiento y demás, para que tampoco resulte muy largo, aunque, bueno, ya lo iré viendo, ¿no? en fin, más comentarios te ayudita, pues se agradecen un montón, ya que estoy bastante, soy bastante novatillo todavía, ¿sabes? pero bueno, el personaje, como me habéis dicho, pues irá mejorando poco a poco y lo iremos notando y tal, así que, bueno, poco a poco, en definitivo, a dos juegos empezamos sacando, me habéis dicho cómo se sacaba y tal, ya sé sacar, apuntar, también sé apuntar, aunque parezca que no, estoy haciendo cortados porque se me olvidan las cosas, mira qué buena, mira qué buena, ahí lo tienes, ahí lo tienes, también me habéis dicho que, por ejemplo, los listados es mejor realizarlos desde el fondo, ¿no? más que más cerca porque se suelen ir, mira, ahí he apuntado ya un poquito, ¿eh? buena, 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 ojo, ¿eh? ojo, hay un nivel diferente, sí señor, al visto anteriormente, mira, repe, ¡boom! perfecto, pues venga, vamos a intentar un ace, estoy motivado, ¿eh? estoy motivado, cortadito, vale, buena, buenísima esa, no llega, sí señor, pues tenemos el, ojo, ¿eh? que tenemos el 40, nada, tenemos el 40, nada, y voy a, joder, no, 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 pero que, ay, 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 los controles de movimiento todavía me cuestan, tenía que haberme ido para adelante solo, pero le he dado el botón de correr y se me ha ido pa' un lado, parece que el botón de correr, pues, está listo para, para lo que vendría siendo, pues, desplazarse lateralmente, toma, liftadete, sí señor, vamos a burlarnos de él, porque me por los lolles, sí señor, tampoco es que sea, es una burla increíble, ¿no? como, exagerar un poco el haber ganado, así que, bueno, vale, desafío para principiantes, tal, vale, no hay ningún objetivo, no parece, en fin, vamos a ello, vale, vale, un pararlo bueno, ahí al revés, machacando, vamos al contrapié, que, bueno, este juego, pues, parece que no tiene, y, vamos a ver si podemos, ahora sí, reventar, perfecto, pues, tenemos el, el, nada, 15, vámonos, vámonos, vale, tranquilidad, toma esa, sí señor, y, el, están muy bien hechos los, los, los jueces de línea, ¿eh? del fondo, están muy bien hechos, me ha gustado mucho la animación que ha tenido en este último golpe, en este último, eh, punto, madre mía, corre, 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 cuidadito, ahí lo tenemos, sí señor, a ver el cortado, cómo va, mira, ha sido más o menos dejada, y se la ha comido, vámonos, pues, nada, ahí lo tenemos, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, nos burlamos ahí un poquito, a ver si no me suena mucho el móvil, porque estoy con cambios de compañía y demás, y ya sabéis cómo, cómo se ponen, ¿no?, buena esa, cortadete, no vamos a subir, iba a subir, pero, ojo, que lo tenemos ahí, ahora sí que voy a subir un poquito, ah, se me ha ido fuera, bueno, calma, 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 no pasa nada, eso, arreglamos, eh, el cordaje y punto, su primer punto, su primer punto, ojo, que sube, toma globo, y bueno, remate, los globos para mí, creo que son muy difíciles, para mí, ¿eh?, son muy difíciles de realizar, no de realizar bien, porque parecía un buen globo dentro de lo que cabe, tampoco demasiado profundo, pero aún así parecía que estaba bien, ahí está, ojo, lo tenemos, uy, quería haberme invertido, pero no he podido, se me ha ido, se me ha ido, me cago en todo, me enfado ya, ¿eh?, me enfado que creo que me acaba de igualar, ¿no?, sí, me acaba de igualar, exacto, 40 iguales, pues me enfado, no sé si habrá tiebreak, habrá diferencia de los juegos, la verdad, ¿qué que ha pasado hoy?, hmm, bueno, no pasa nada, tengo que acostumbrarme a soltar el botón y a mantenerlo luego, nuevamente, tras otro punto, que me tienen mal acostumbrado a algunos juegos, bien, bien, vale, buena y buena, sí señor, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ¿eh?, ¿cómo?, a ver, me está retando, ¿eh?, pues mira, toma línea, chaval, que vaya línea gorda, también te digo, ¿sabes?, vaya línea gorda, madre mía, línea doble, ¿sabes?, línea doble, vale, buena, 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 lo hemos pillado, lo hemos pillado, mira, pues ahí lo tenemos, sí señor, bueno, ahí tenemos la ventajita, buen revés, bien, vamos, vale, esta es la nuestra, ¿eh?, esta es la nuestra, y, se me hace muy complicado, vale, bien esa, buena esa, mala esa, cortado, para que baje, y ahí, he estado intentando apuntar hacia abajo, tío, que lástima, 40 iguales, se me hace muy complicado la red, pero yo creo que sería algo fundamental a mejorar en este juego, buen ángulo, buena, vale, buena invertida, y, toma, sí señor, ahí lo hemos hecho mejor, ¿eh?, ya, ya veis que me voy moviendo un poquito mejor, sigo moviéndome regular, pero, ¡ey!, vale, son largos los puntillos, ¿eh?, los rallies son larguillos, vale, no se me ha ido, no se me ha ido, buena esa, y a ver si podemos ahora, guau, es que, es que la precisión de nuestro tenista es bastante mala, pero bueno, ahí lo tenemos, aguanta, y toma, rematamos, sí señor, nos arrodillamos, y lo celebramos, siete minuticos, y ahí, bueno, nos damos la mano con el oponente, y con el juez, de silla, pues perfecto, ya está, más celebración, sí señor, mola tío, está, está, a ver, el juego puede ser mejor o peor en lo jugable, ¿vale?, es de 2007, eso hay que entenderlo también, pero, yo lo veo, y digo, joder, este juego tiene cariño, o al menos, lo ha hecho gente que, quizás ha visto algo de tenis, ¿vale?, no digo, ya, gente que, yo, que joven, ¿sabes?, una foto joven, gente que al menos, a lo mejor no juega al tenis, o lo que sea, pero, conoce el tenis, un poquito, un poquito, no como en otros juegos, que quizás que ni han jugado al tenis, ni conocen el tenis, ni saben que es el tenis, lo que más conocen, o lo más cercano que tienen del tenis, quizás sea el pádel, ¿sabes?, pero bueno, eh, venga, pues vamos con el segundo, alemán, Nils Meherz, ok, pues venga, vamos a darle, vale, vamos a intentar hacer un cortaete, puf, es que la precisión es lamentable, ¿sabes? fuera, ¿no?, vale, 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 se me va muy fuera, además, bueno, no pasa nada, ¿eh?, vamos a darle, uff, al pasillo, venga, va, 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 podemos, ¿sí?, bien, buena, hemos recuperado, hemos recuperado, buena, aquí igual deberíamos haber subido, ¿no?, yo creo que sí, por ejemplo aquí, subimos, no me lo creo, tío, no me lo creo, estoy haciendo golpe plano, ese último golpe en red, hace un golpe plano, y para mí creía que íbamos a bolear bien, bien, pero, pues no, la verdad es que no, la verdad es que no ha sido así, venga, es que va a llegar, uy, menos mal, menos mal que no ha llegado, vamos a hacer un saque red, se me va afuera, lo sabía, lo sabía, tengo que hacer cortados en red, ven, tengo que hacer cortadetes en red, porque es que si no, que buena, que buena, buen ángulo, y luego buena subida, sí señor, además, contra esta peña, yo creo que sería incluso lo suyo, ¿buena?, perfecto, sí señor, ¡Dios! creo, creo que prefiero ser un tenista de subir a la red, creo yo, buena, qué lástima esa, joder, qué lástima esa también, vale, voy a intentar hacer una dejada aquí, por ejemplo, en esa parte, bueno, no, no la he hecho, pero, nada, nada, que aguanta el, lo aguanta, lo aguanta, se defiende bien, subimos, y toma ya, sí señor, bien, me pone un poco nervioso, peloteo más largo, 29 golpes, ha aguantado tela, el alemán, el alemán, o este es otro, no, sí, sí, este sigue siendo el alemán, esa bola era para reventar, y se me ha ido, se me ha ido, esa bola se me ha ido, pero, no lo ha visto el, el contrario, y yo me alegro un montón, ¿sabes?, para tu casa, vámonos, ha llegado muy forzado, y, y eso, ha llegado muy, muy forzado, y, y habéis visto lo que ha hecho, ¿no?, cómo se le ha quedado ahí en la red, vámonos, 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 vale, pues, 1 a 0, bien, buen salto, increíble salto en el aire ahí, a tope, vámonos, míralo, toma, a lo Monfils, todo Atlético, buen cortado, vale, se supone que hay que soltar el momento justo, personalmente, todavía no sé cuál es el momento justo, pero bueno, bien, muy lenta la bola, vale, aquí a lo mejor podemos, realizar un golpe más potente, creo que vamos a necesitar, añadir un poquito de, de fuerza también, madre mía, pero qué bíceps, si es mi tronco, ¿sabes?, ojo, dejada, no se lo esperaba, no se lo esperaba, yo también subía, perfecto, pues yo creo que voy a, voy a irme directamente a por, a por las dejadas, ¿sabes? porque intento, añadir más ángulo, pero ya, ya veis el ángulo tan, cerrado que tengo, ¿no? Buena esa, buena esa, sí señor, pues nada, exáltico, ahí, ahí lo celebramos, sí señor, pues genial, o sea, muy diferente a lo que vimos en el vídeo anterior, muy muy diferente, muy muy diferente, bueno, vamos a ver, madre mía, es que, 2007, ¿sabes?, 13 años, fotografías de hace, bueno, 13 no, diríamos 14 incluso, ¿sabes?, de hace 14 años, fotos, para flipar los Federer, ¿sabes? no me he fijado contra aquí en juego, pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, porque me está molando, sí señor, me gustaría traer al canal desde hace tiempo, pues, una comparativa de todos los modos carreras, de todos los videojuegos de tenis, de consola, y sobre todo, un vídeo enfocado a lo mejor que trae cada juego en el modo carrera, ya sea funcione, ¿no?, por ejemplo, el Tenis World Tour, pues puede traer algunas cosas que, aunque no funcionen en el juego, son ideas que si sí hicieran bien, resultarían muy interesantes, ¿no?, por poner un ejemplo, pues, esas ideas me gustaría traerlas al canal, pero de todos los, de todos los juegos, y enfocado ahí al modo, al modo carrera, vale, siempre sacamos nosotros, ok, podríamos jugar un poquito con la cámara, por cierto, buena, vamos a subir, subimos, ahí está, hombre, es que había que subir, ese, esa volea era, era de aproximación, claramente, vale, vamos a cambiar un poquito, lo que vendría siendo las opciones, para poder, ver aquí, si se puede, cámara, sí señor, vista trasera, normal, y, trasera 1, normal, vista normal, vista normal fija, vista normal, ah, vale, 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 vamos a probar con la vista normal, bueno, la normal fija, obviamente fija, pero quiero probar la normal, luego cambiaremos, y así, pues, probamos también las cámaras, cual os gusta más, vale, venga, vamos, 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 bien, bien, ese golpe plano me ha salido, me ha salido, no me ha salido con el ángulo que yo quería, pero, al menos me ha entrado, me ha entrado, eso es bueno, venga, saques potentes, boom, ¿cómo? no, no, quiero ojo de halcón, no, no me ha dejado ojo de halcón, ¿sabes? parece que si el saque no entra, no deja, toma, qué guapo, ¿sabes? qué guapo, tío, me gusta, me gusta la animación, ¿sabes? vamos a apuntar un poquito a la T, sí, increíble, increíble como me apunta a la T, bueno, veis que la cámara no es fija, eso puede molestar a alguna gente, como el contrapié, está muy alejado, vamos a tirar, vamos a buscar un golpe profundo, para intentar seguir alejándolo más, a ver si ahora sale, ahí está, bueno, me he comido la bola un poco, paramos, y, definimos, perfecto, bastante fácil, lo que vendría haciendo, tenemos que recordar que el oponente es igual de malo que yo, tenemos ahí el cambio de lado, y, como es igual de malo que yo, pues es normal, ay, tenía que haber corrido, tenía que haber corrido, pero ¿sabéis en qué me estaba fijando? en los cámaras, que están a la izquierda, a ver si se movían o no, pero parece que no se mueven, ¿no? claro, al no ser la cámara fija, pues engaña un poco, pero me parece que no se mueven, corre, 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 no llega, perfecto, buena dejada que hemos hecho, no traspasamos la red, al menos, y eso queda guay, en el siguiente partido, vamos a cambiar de cámara otra vez, y vamos a poner una en vista, prácticamente, o sea, tercera persona, ¿sabéis? estás muy atrás, amigo, va a llegar, cubrimos bien, y, definimos, perfecto, pues tenemos ahí el 15-30, y nos íbamos a saludar al recogepelotas, ¿sabéis? vale, estamos cansados, eso, eso es cierto, estamos bastante cansados, vale, venga, va, 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 mierda, muy fuerte, le he dado con muchísima potencia, venga, no pasa nada, creo que los golpes planos son los que más se van, de, de lo que vendría siendo de profundidad, ojo, vale, vale, ya me iba yo para arriba por si, por si, bueno, hacía un globo defensivo, ¿no? que parecía que llegaba, ojo, cuidado, que animan punto D, del partido, buen cortado, ¿eh? subimos, y definimos, sí señor, sí señor, saltamos ahí, guay, pues, ¿esto qué era? no, no es final, o si es final, la verdad es que no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea, tiempo total de juego, 3 minutos 58, vamos mejorando también en velocidad de partido, saludamos, y ojo, cuidado, porque, ojo, que creo que era la final, ¿eh? Besos para todos, fijaos que, el campo está más lleno, ¿no? o me lo parece a mí, puede ser que el campo esté más lleno, al ser una final, porque, madre mía, nada, tío, si es que, es que, es la diferencia, tío, de edad de este juego, como se notan, madre mía, vale, pues no, no es la final, es la semifinal, así que, quizás, aquí sí que va a estar, súper lleno, o hemos ganado la final, no me estoy enterando de nada, acumulación, ojo, bastante bien, y podemos aumentar cositas, vale, vamos a aumentar, no tengo ni idea de qué aumentar, ¿sabes? Utilizo a servicio y voleas como ofensiva principal, me gustaría bastante, pero, de momento, quizás, me vaya a una habilidad, aquí en concreta, que es, maestro, no sé si de bola alta, o de bola baja, o por qué no, ante la duda, pues las dos, ante la duda, las dos, no tiene los parámetros necesarios, para con, aaa, que me falta un poco de técnica, y aquí me falta también un poco de técnica, vale, pues, vamos a subir la técnica, vamos a subirle un 1, vale, vamos a, a pillar ahora esto, ya puedo pillarlo, yo creo que no, ¿no? A ver, o sí, quizás sí pueda, ¿no? control dejada, globo liftado, por ahí, maestro del paso, concentración, pues no sé si me lo he pasado, la verdad, maestro del globo, maestro de la tejada, como me gusta este, creo que me lo he dejado, ¿no? A ver, esto está o no está, habilidades, bueno, vamos a subir, lo de la técnica, y vamos a subir algo más, por ejemplo, revés fuerte, no, derecha fuerte, estaría guay, no lo sé, la verdad, potencia, vamos a subir un poquito más la potencia, y ahora sí, ponemos maestro de bola alta, por ejemplo, ¿no? venga, maestro de bola alta, sí, pues habilidad conseguida, ok, pues ya estaría, volvemos, y sí, y hemos ganado entonces, ¿no? A ver, esto está cargando, ¿no? Comentarios, Rafael Nadal por ahí, perdón, contrarios, no comentarios, a confirmar, has recibido una carta de un fan, ok, hola, el otro día vi tu debut, estuviste increíble, tu victoria estuvo más que merecida, sé que un día llegarás a ser el mejor jugador del mundo, buena suerte, ¿quién es el anónimo ese, tío? Me da miedo, eh, guardado, finalizado, importante, esto, guardado, finalizado, gracias, eh, vale, pues hemos quedado primero, puesto número 247, ¿en serio? O sea, hemos ganado un campeonato y hemos avanzado tan poco, bueno, mira, ok, tendrá su propio estilo de puntos, lo cual, está bien, porque al ser un puesto 250, si empezamos a ganar ya dos o tres torneos, significa que aumentaríamos bastante rápido de ranking, además, yo creo que incluso el ranking o la puntuación puede estar bien, porque en el puesto 250, aunque ganes un torneito así menor, no avanzas tanto, como si estuvieras en un puesto 600, que ahí sí que se avanza un huevo, lógicamente, en fin, vale, vamos a ello, tenemos el siguiente plan, segundo, segunda semana, tenemos el de Honolulu, que no sé si podemos hacer, que sí podemos, nos dan un premio de 750, y además es campeonato en césped, así que vamos a hacerlo, vamos directamente para allá, y vamos a ver si estas mejoras nuevas se notan o no, así que venga, vamos a ello, me gusta, tío, me gusta, sí señor, mola, a ver, algunas ayuditas que me podéis poner ahí abajo en los comentarios, fíjate el escenario, pero bueno, algunas ayuditas que me podéis poner ahí en los comentarios, es por ejemplo, qué habilidades mejorar, o qué parámetros mejorar, para poder angular más la bola, que es algo que la verdad me gustaría bastante, tener un poquito más de precisión, así que bueno, ya hemos visto el estadio, y aquí que llega el contrario, y aquí que llegamos nosotros, set definitivo, seguirá esto a dos juegos, imagino, y tenemos esta vista fija, que bueno, está guay, un cortadete por allí, vale, somos maestros de la polea, del, del, de los, uff, hmm, buf, buena, buenísima, vale, la marca se queda un poco de la pelota, como podéis apreciar, lo cual pues mola bastante, el césped está bastante bien, luego cambiamos un poquito de vista, vale, mejor, o sea, vamos a hacer este primer partido así, lo vamos a mantener igual, tal, y, y ya luego pues, cambiamos, escuchamos como una especie de helicóptero, 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 ¿sabes? del fondo, boom, vale, tenemos ahí al juez, al juez de, de, de red, una dejadita, subimos, ojo, cuidado, mierda, me cachis, me cachis, ha llegado a esa dejada, y creía que me iba a hacer una especie de globo o algo así, pero, ¿qué va? Ha sido un golpe normal, y eso pues nos ha dificultado un poquito las cosas, ¿eh? No, ¿qué haces? No hemos resbalado, como es césped, no resbalamos más, ¿no? No te digo, vale, 30 iguales, no pasa nada, por cierto, en esta ocasión, ojo que sube, nos va a reventar, nos va a reventar, nos ha reventado, me cago en su prima, vamos a tener complicaciones con la peña esta, que sube, ¿eh? Y tenemos una resistencia muy baja, y no entiendo muy bien, ¿cómo va eso? Ojo que va a subir ahí, hacemos un lift a este, pero es que no podemos angular, hacemos un intento de globo, pero nada, pues vamos a perder, vamos a aplaudir o no, cambio de lado, está ahí Sverev de joven, el que ha dicho let's go, ¿quién es? Eres Sverev, ¿no? Buena, corre, 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 buena también, buenísima esa, pero es que lo he dicho, nos falta un poco angular más la bola, bien ahí, no, no, ostras chaval, que no la he visto, no la he visto tío, no he visto que botaba menos, uy, 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 creo que no hay ojo de halcón, ¿no? en, en el saque, vamos a hacer una dejada, eh, vámonos, no llegas ahí ni de coña, colega, llega esa, crack, llega esa, bien, venga, vamos a intentarlo sacar de la pista, si, lo hemos sacado, lo sabía, lo sabía, lo sabía, que se me iba a ir fuera, bueno, no pasa nada, esa bien, y no llegas, vale, vale, es que el saque red de aquí está muy OP, al menos con estos niveles, va a llegar, bien, no ha llegado, buena dejadita, dentro que cabe, ojo, cuidado, ojo, cuidado, me cago en panini, se me ha ido, lo sabía, apunta, uf, es complicado, eh, apuntar, muy complicado, buena, y ya está, vale, ahí lo teníamos fácil, algunas veces el juego se ralentiza, pero bueno, también hay que entender un poco que, el juego este, de Xbox 360, venga, vale, perfecto, bien, 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 pues uno iguales, vamos a ver qué pasa aquí, no sé si es juego definitivo, o sea, el que, el que llega a dos, gana, la verdad que me molaría dentro que cabe así, aunque sería un poco injusto por, por el tema del que saca y demás, así que venga, tenemos el primero, a ver si podemos continuar, que como suba, voy a tener mucho miedo, pero a la vez, tengo muchas ganas de que vuelva a subir, para intentar, pues eso, intentar ganarle el punto, bien, bien, perfecto, pues, nada, 30, vamos a ir, a subir, vamos a intentar subir todo el rato, bien, y bien, fijaos, ¿no? o sea, bastante guay, bastante guay, responde bien el muñeco y todo, o sea que, muy bien, tres puntos de break, que tenemos, estamos al límite del cansancio, según aparece ahí, no sé muy bien eso en qué afecta, quizás a lo mejor, si la barrita esa estuviera más llena, a lo mejor no nos daba más precisión, la verdad es que, no lo sé, buena, buena, bien, 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 vale, pues, uno a dos, y, sacamos nosotros, cambio de lado, y nos íbamos a sentar, porque tocaba el descansito, tipiquito, y llega esa, crack, bien, perfecto, fijaos que el juez de línea, tío, me gusta mucho, los jueces de línea, me gustan un montón, como están en este juego, que ha hecho ahí, no sé muy bien, ese fallo, a qué es debido, si a mí o al, o al juego, imagino que es a mí, ya me lo ha hecho dos veces, con esta, bien, y ya estaría, vale, venga, un saque potentillo, buen revés, buen revés, y no llegas, perfecto, pues nada, feliz que estamos, yes, ahí la gente aplaudiendo, el punto de partido que tenemos, que tenemos todos, se nos va, esa primera bola, y, voy a intentar, bueno, ya lo intentaré para, en otra ocasión, toma, sí señor, sí señor, vale, pues nos ha costado un poquito, al final hay que hacer la diferencia, si hubiésemos igualado dos a dos, pues imagino, que habría sido, pues tiebreak, no, típico tiebreak, tiempo total de juego, pues casi ocho minutos, ahí vemos también un poquito los resultados, y bueno, me habéis dicho también, que por ejemplo, en este juego, lo que tenemos, así a priori, sería, o sea, empezaríamos al revés, de las míticas, o sea, de lo normal, de las temporadas, no, primero estaría el Use Open, luego Wimbledon, sí, Wimbledon, luego Roland Garros, no, perdón, primero, es al revés Pablo, a ver, Use Open primero, luego sería Roland Garros, luego Wimbledon, y luego el Open de Australia, así es como está, este juego, así que, bueno, vamos a ver qué tal, al recibir patrocinios, podrás obtener objetos peculiares, y otros accesorios, de personalización, que no encontrarás, en la tienda, que chulo, ¿no? Pues venga, contra Nicolás, Chechi, Chechi, venga, vamos a ello, y ahora sí que sí, vamos a cambiar, otra vez de, de cámara, vamos a poner, la vista trasera, aquí la tenemos, que, hey, da buenas sensaciones, llámame loco, fuera la primera, demasiado, enérgico, hemos salido ahí, bien, buena esa, perfecto, 15 iguales, o sea, ahora mismo, saque, saque Red, vale, o sea, yo, vamos a aprovechar, o sea, vamos a aprovechar, y lástima, lástima, lástima esa, esa tengo que llegar, porque creo, que es más que posible llegar, solo que yo todavía, no me muevo, lo bien que debería, de vez en cuando, intento apuntar, un poquito más, exagerado, vale, cuidado, buenísima esa, fijaos el tipo de golpe, que hemos hecho ahí, que no se nos ha ido, porque era muchísimo, más cómodo, venía a una altura, muchísimo mejor, así que, bastante bien, cortaete, subimos, y fuera, mira que estoy intentando, apuntar hacia abajo, sabes, pero, buena esa, paralelo, va a ser imposible, aquí, sí que subimos, mierda, bueno, pues ya nos han roto, me cago en panini, Pablo, me cago en panini, no pasa nada, venga va, vale, ok, buena, nos están haciendo passings, muy fácilmente, la verdad, las cosas, fuera, no, no, dentro, las cosas, como son, buena, buena, esa también, epa, qué lástima, tío, buen golpe, me cuesta, me está costando, ojo que nos vamos a la calle, ojo que nos vamos a la calle, y no me gustaría a mí, quizás, este tío es un poquito, mejor, paramos, paramos, mejor, vámonos, igual que nos llaman Juanito, algunas veces nos llaman Iker, a ver, quería buscar ahí el contrapié, el mamoncio, vale, bien, 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 buena, buena, y definimos, perfecto, sí señor, igualamos, 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 dentro, 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 crack, creerías que ha sido fuera, pero no, no haberla dejado pasar, ha sido dentro, crack, ha sido dentro, boom, qué mamón, qué mamón, intenta hacer un golpe, lo más fuerte posible, lo más angulado, pero ya habéis visto, cómo va, el mamoncio, me ha copiado un poco, ha visto que me está funcionando, lo de subir, y ha dicho, yo también subo, buenísima, y definimos, sí señor, bien, 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 estamos mejorando un poquito mejor, en red, estamos mejorando un poquito en red, vale, vamos a tener aquí cuidado, vale, buscaba ahora el paralelo, por si subía, no, que, cago en todo lo que hable, vaya a punto, que le hemos regalado, vaya a punto, qué quieres que haga ahí, ¿sabes? ¿qué hago ahí? era un globo, o sea, era un globo, lo que pasa que la máquina se echa para atrás, súper fácil, y, y qué pasa, o sea, tengo que hacer todavía un globo más profundo, o qué, porque quizás es eso, ¿sabes? no, vale, buena, 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 creía que no se me, no se me anclava, uf, venga, bien, 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 40 iguales otra vez, ¿eh? Fuera, ¿no? No, vale, menos mal, vale, subimos, porque tiene muy complicado hacer el paralelo, así que, perfecto, cubrimos bien la pista, como no suelen, eh, tener mucha precisión, pues no pueden hacer buenos paralelos, o abrir muchos ángulos, con lo cual, eh, golpes cercanos a la línea, pues es, es raro que lo haga, con lo cual, cuando nosotros tenemos la posibilidad, de hacer un buen golpe, y aprovechar para subir, ejemplo, aquí, pues subimos sin más, uf, igualamos, uno iguales, sacamos nosotros ahora, debemos ganar, y vamos a, ahí está, el niño es breve, buenísima, lo ven, me ha acojonado, con el let's go ese, vale, es una bola, sale muy lenta el listado, o sea, el saque listado, buenísima, no llegas, así que, el listadito lo podemos usar también, un poco, mira, para intentar, bueno, igual es que no le había dado muy fuerte también, eh, tras, perfecto, pues hacer un gol, o sea, hacer un saque flojo, por ejemplo, como este, nos puede venir muy bien, para poder subir más cómodamente, a la red, aunque el rival tenga, la posibilidad también, de hacer un golpe más preciso y tal, porque, si se la dejamos a huevo, pues es lo que tiene, vale, perfecto, muy bien, pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, genial, cambio de lado, nos sentamos, y como habéis visto, como ha habido cambio de lado, y nos hemos sentado, ahora tenemos un poquito más, un poquito más de energía, aunque lo he ocultado un poco, por favor, vale, vale, y vale, sí señor, lo que estaba buscando, es lo que buscaba, golpeo más largo, 18 golpes, y fijaos que tenemos un poquito ahora de energía, ojo, vámonos, se la ha comido, se la ha comido, lo hemos pillado todavía corriendo, creo, y no le ha dado tiempo a, a golpear bien, así que guay, porque sorprender, me había sorprendido, la verdad, buscamos ahí el revés, vale, nos acercamos al máximo, y definimos, sí señor, muy, bueno, mira donde se le ha quedado, se le ha quedado en el culo del juez de línea, ¿sabes? el juez de línea de fondo, se le ha quedado la pelotita ahí, en el culete, muy, muy gracioso eso, y un detalle increíble, en cuanto a físicas, lo sabía, me he equivocado de botón, me he equivocado de botón, bueno, no pasa nada, tenía que haber hecho un cortado, he hecho, he intentado hacer un lift a Ete, pero bueno, vale, tranquilidad, buena, como me gustaría hacer ahí un paralelo bueno, ¿sabes? bien, y bien, perfecto, pues, 3 a 1, remontada, y ya está, vale, muy bien, bien, o sea, son cuatro, son tres partidos en total, o cuatro, a ver, vamos a ver ahora por donde vamos, siguiente, a ver, a ver, que guay, tío, a ver, tenemos la semifinal ahora, contra, ¿cómo se llama? Sinisa, Bujevich, muy bien, pues, venga, vamos a ello, mira, podemos poner aquí un set, tres juegos y demás, lo cual, pues mira, mola también, mola, mola bastante que puedas hacer todo esto, incluso cinco sets y seis juegos, en plan ya súper loco, vale, pero de momento no, de momento vamos a mantener lo mínimo posible, empezamos partido, y vamos a intentar empezar, ganar del tirón, ¿sabes? no dejar ni un set, perdón, ni un juego al rival, así acortamos un poco los vídeos, y podemos, pues, jugar más partidos, a ver, a ver, ojo, cuidado, porque a lo mejor las estadísticas del oponente han mejorado, bueno, que buena, tío, que buena, vamos a ver la RP, porque esto me mola un montón, o sea, cuando la pelota da en la red, esos detalles de física, a mí me molan un montón, ¿qué queréis que os diga? ¿vale? como he podido darle, porque no tenía las manos en el mando, claro, claro, Pablo, claro, es lo que pasa, es lo que pasa, en fin, no pasa nada, venga, va, recuperamos punto, ojo, cuidado, porque este tiene el estilo de red, o eso parece, quizás ha sido, toma esa, subimos, no, Pablo, no, muy mal, muy mal, una subida muy mala, me he puesto nervio, nervosío, ojo que está, está subidito el nota, ¿eh? está muy confiado, toma esa, súper paralelo, va a ser que no, pero bueno, mientras se la coma, yo estoy alegre, vale, nos mueve un poco, bien, bien, buen ángulo, buena, a por él, que voy, toma esa, ojo, buena, buena, muy buena, muy buena, como nos hemos echado para atrás, bastante bien, 16 golpes, y por eso, puede que los globos sean muy, muy complicados de hacer, porque si esa la he pillado yo, bastante bien, imagínate, la ia, ¿no? lo bien que, toma esa, que tiene que pillarla, buena, a ver si sale, dejadita, va a llegar, ¿no? intento de paralelo, y no puedo hacer más nada, tío, me cago en todo, me voy a enfadar por la tontería que he hecho, igual debería haber intentado hacer un globo, pero es que ya me veía yo lo que iba a pasar, así que el globo, pues he intentado no hacerlo, para hacer lo que vendría siendo, pues un intento de passing, ¿no? Bueno, vamos a intentar mejorar el saque, o algo, buena, bueno, fuera, ok, le da muy precipitado, así que tampoco pasa nada, bien, toma, perfecto, venga, 30, al menos el saque lo vamos ganando poco a poco, eso es bueno, sigo sin saber sacar, todavía, bueno, apunto algo, eso, eso está bien, ¿no? buena esa, y buena esa, perfecto, venga, 40, 15, estiramos, estiramos, y vamos a intentar sacarlo de la pista, un poco, es que va en medio, ¿sabes? es que la bola va al medio, buena esa, que buena, que buena, muy buen passing, sí señor, felicidades, muy alta la bola, muy alta y muy fuera, me cago en panini, tío, vale, tranquilidad, tranquilidad, buena, 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 toma esa, buena, cortado, y creo que la he liado, mierda, no he llegado por muy poco, aplaudimos, ha sido un buen punto, lo ha hecho muy bien, punto de partido, no nos vamos a dejar amedrentar, así que, perfecto, muy bien, vámonos, nos alegramos mucho, y vamos con otro buen saque, perfecto, no, no, ha sido buena o ha sido mala, ha sido mala, ¿no? Adventis, Adventis del que está sacando, ¿no? Ha dicho Adventis, si dice Adventis primero es, pues no, del que está sacando, no, del que está restando, me cago en panini, buen golpe, bien, 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 venga, vámonos, vámonos, venga, vamos con el cortado esta vez, no, Pablo, te has liado, cago en panini, ¿sabes? ¿qué te insigue? Buena, fuera, 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 vamos a intentar reclamar, pero creo que ha sido fuera, por un dedillo o dos, pues eso, ¿qué se le va a hacer? Bueno, buen partido, dos palmaditas en la espalda, y para tocar, en fin, ¿qué se le va a hacer? Ha estado bien, nos ha reventado, nos ha reventado, tiramos ahí la, la raqueta un poco, la dejamos ahí en el suelo, en fin, no pasa nada, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien, ha estado bastante bien, Monfields, está igual, está igual, ese no cambia, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Un poquito más de level, y toma ya, sí señor, ojo, hasta el nivel 9, no me lo esperaba, pues toma ya, sí señor, cuatro de esto, de acumulación, vamos a mejorar, lo otro que quería, aquí, esto, maestro, de bola baja, Z, y ahora vamos a irnos un poquito, con el tema del, D, 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 la técnica, vamos a mejorar un poco, y el golpe bajo, con control preciso del golpe, estilo de juego, que utiliza liftado, dejadas y globos, como principales armas de ataque, que no sé tío, no sé, es que yo lo que quiero es la precisión, ¿sabes? Vamos a darle golpe bajo, porque prefiero más precisión ahora mismo, así que nada, hecho, Z, y otra cartita, ha sido invitado a un partido de entrenamiento, de CEPI, clasificado en el puesto 250, de la clasificación mundial, de individuales, ok, ok, bueno, esto va mejor, guardado finalizado, ok, 247 el puesto, y el siguiente plan, ¿cuál es? Pues no sé si podremos jugar, imagino que no, exacto, son 4000 puntos por ahí, 2000 puntos por acá, en fin, no tenemos a ninguna pareja, de dobles, pero bueno, ya lo veremos, vamos a hacer un entrenamiento así, por la cara, podríamos hacer, por ejemplo, lanzaservicios, venga, que este no lo hicimos tampoco, y lo podríamos dejar más o menos por aquí, así que nada, esperaré también a que me digáis algunos consejitos más, de, yo que sé, de los que sepáis, que me puedan resultar útiles, golpear 5 objetivos, con solo 15 pelotas, golpear 5 objetivos, vale, preparado, sí, claro, vale, perfecto, vale, 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 le hemos dado, le hemos dado, no me rayes, le hemos dado, casi, casi, joder, a la primera, a ver, madre mía, es esta, es esta lejito, eh, uff, que buena, esto nos ayuda bastante a apuntar, ¿sabes? Uy, sí, sí, bastante a apuntar, pero yo estoy ahora mismo un poquito acojonado, ¿sabes? porque me quedan 5 bolas, tío, un poquito de looky, por favor, ya solo pido un poco de looky, porque yo lo que viene siendo la calidad, toma ya, la primera, ¿cómo que no? no me lo creo, vale, 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 ojo, cuidado, eh, vámonos, vámonos, enhorabuena, sí, señor, pues, completado, ¿no? espero que no haya ningún bug, porque lo he completado al final, o sea, que puedes conseguir hasta dos patrocinadores, en desafío patrocinador, ok, y, me dan, todos los puntitos, ¿no? bueno, no sé cuánto me ha sumado, porque no sé cuánto tenía, pero mira, aquí tengo, otras cuantas cosillas, pues, para mejorar, ¿no? de momento, voy a mejorar el sake y volea, así a priori, o un poquito el sake, y otro poquito el juego de pies, venga, vale, me gusta, y ya estaría, vale, guardando contenido, perfecto, y guardado, finalizado, esto como luego no se guarde, me voy a cagar en todo lo que hable, ¿sabes? Clasificaciones, vamos a ver un poquito también donde estamos, en doble, pues, estaremos en el quinto pino, pero aquí, pues, estamos, podemos desplazar de 10 en 10, y podemos ver los datos del jugador de Josef Stoelen, ok, con ahí, joder, ahí con el bigotillo, Feliciano López, ¿no? Sí, exacto, míralo, ahí está, el número, el puesto, no sé qué puesto es, no lo pone ahí, ah, vale, sí, 42, clasificación mundial, 42, perfecto, servicio y volea, pues, claro, como es, y vamos a ver por aquí, a ver quién más tenemos, es que no tenemos a los, a todos los cracks, o, ah, bueno, es verdad, aquí tiene que estar Federer, ¿no? Entiendo, y, y Feliciano, ¿no? porque aparecía, aquí está, aparecía en el año 1, vale, pues, está el número 25, mira, podemos ver un poquito los datos también, lo que no sé, si podemos ver más cosas, ¿no? Porque, altura, mano dominante, género, tal, no podemos ver más nada, sí, modelos de, de Federer, pues, es el número 4, peinado natural, bla, 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 bueno, podemos saber unas cuantas cosillas, al menos, ¿no? En fin, a ver, ayuda por aquí, no, nos da igual, vale, pues, pues ya lo tendríamos todo, en el siguiente año, no sé quiénes se nos incluyen, pero se nos incluirán unos cuantos, y en el tercero, se nos incluye Nadal, por ejemplo, ¿no? Así que, y en el cuarto, creo que era Galmon Fields, así que, en fin, ya veremos el siguiente plan, pues, terminamos aquí el mes, en Casa Blanca, que no podemos jugar, y Magi, uh, sí que podemos jugar, pues, jugaremos, en Casa Blanca, no, es Cemento, creía que era tierra batida, pero, es Cemento, pues, jugaremos para el próximo capítulo, y puede que acorte un poco los vídeos, dependiendo de la dificultad también, que me resulten los partidos, porque este campeonato, pues, se supone que es un poquito más, bueno, este es igual de difícil que el anterior, que el que hemos jugado en hierba, son 750 puntos, así que, dentro que cabe, es importante, pero aquí también tenemos evento, que no podemos darle, y aquí patrocinador, que entiendo, que si le doy a un patrocinador, es como que juego, ¿no? con, o sea, hago algo, bueno, ya lo probaremos mañana, o en el próximo campeonato, que no podamos realizar, en fin, muchas gracias por verlo, muchas gracias por el apoyo, por los comentarios también, que ayudan bastante, y, bueno, por el apoyo recibido en el vídeo, ¿no? Los likes, las suscripciones, se agradecen un montón, muchas gracias por verlo, un saludo, y hasta más ver, adiós.